Apareció cuando no lo esperaba Pero el desdiempo marcó nuestras vidas Pues alguien más ya comparte sus días Aunque sin él no sé vivir Yo quiero un amor escondida Dame paciencia para esperar Dame esperanzas para luchar Dios dame fuerza y alguna señal Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viendo bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Apareció y me perdí entre sus brazos Y le entregue el corazón en sus manos Lo que sentí cuando lo vi Es algo que no sé explicarlo Pero el desdiempo marcó nuestras vidas Pues alguien más ya comparte sus días Y aunque sin él no sé vivir Y aunque sin él no sé vivir No quiero un amor escondida Dame paciencia para esperar Dame esperanzas para luchar Dios dame fuerza y alguna señal Él es aquel con quien tanto soñaba Él es el viendo bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Más que sus besos y su mirada Él es aquel con quien tanto soñaba Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Más que sus besos y su mirada ¡Suscríbete al canal!